Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 10 de abril de 2022. Tema ¿Son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? Texto de oro, primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Lectura alternada Salmos Alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Lección-Sermón Leeré de la Biblia Salmos Tú oyes la oración A ti vendrá toda carne Como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Lucas Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Mateo, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dice entonces al paralítico, Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló Y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Lucas Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naim E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, Hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Y acercándose, tocó el féretro, Y los que lo llevaban se detuvieron, Y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, Y comenzó a hablar, Y lo dio a su madre. Mateo Entonces llamando a sus doce discípulos, Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos Para que los echasen fuera, Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce envió Jesús, Y les dio instrucciones diciendo, Sanad enfermos, Limpiad leprosos, Resucitad muertos, Echad fuera demonios, De gracia recibisteis, Dad de gracia. Santiago ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, Y oren por él, Ungiéndole con aceite, En el nombre del Señor. Y la oración de fe, Salvará al enfermo, Y el Señor lo levantará, Y si hubiere cometido pecados, Le serán perdonados. Confesáos vuestras ofensas unos a otros, Y orad unos por otros, Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy. El principio Dios es omnipresente y omnipotente. Dios está en todas partes, Y nada fuera de él está presente ni tiene poder. El Cristo es la verdad ideal, Que viene a sanar a la enfermedad y al pecado, Por medio de la ciencia cristiana, Y que atribuye todo el poder a Dios. Cuando la ciencia divina domine la fe en una mente carnal, Y la fe en Dios destruya toda fe en el pecado, Y en métodos materiales de curación, Entonces el pecado, la enfermedad y la muerte desaparecerán. El humilde Nazareno derrocó la suposición de que el pecado, La enfermedad y la muerte tienen poder. La oración que reforma al pecador y sana al enfermo, Es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles para Dios. Una comprensión espiritual de él, Un amor desinteresado. Sin hacer caso de lo que otros puedan decir o pensar sobre este tema, Hablo por experiencia. La oración, la vigilancia y el trabajo, Combinados con la inmolación de sí mismo, Son los medios misericordiosos de Dios Para lograr todo lo que se ha hecho con éxito Para la cristianización y la salud del género humano. La oración de fe salvará al enfermo, Dicen las escrituras. ¿Cuál es esta oración sanadora? Un mero ruego de que Dios sane al enfermo, No tiene poder para alcanzar más de la presencia divina, De lo que está siempre a nuestro alcance. El efecto beneficioso de tal oración por el enfermo Se produce en la mente humana, Haciéndola obrar más poderosamente sobre el cuerpo Por medio de una fe ciega en Dios. Esto, sin embargo, Es un caso en el que una creencia expulsa a otra, En el que una creencia en lo desconocido Expulsa a una creencia en la enfermedad. No es ni la ciencia ni la verdad Lo que obra mediante la creencia ciega, Ni es tampoco la comprensión humana Del principio divino sanador manifestado en Jesús, Cuyas humildes oraciones Eran profundas y concienzudas Declaraciones de la verdad, De la semejanza del hombre con Dios Y de la unidad del hombre Con la verdad y el amor. Estad conscientes por un solo momento De que la vida y la inteligencia Son puramente espirituales, Que no están en la materia Ni proceden de ella, Y el cuerpo no proferirá entonces Ninguna queja. Si estáis sufriendo a causa de una creencia En la enfermedad, Os encontraréis bien repentinamente. El pesar se convierte en gozo Cuando el cuerpo está gobernado por la vida, Por la verdad Y por el amor espirituales. De ahí la esperanza Que nos da la promesa de Jesús, El que en mí cree Las obras que yo hago, Él las hará también, Porque yo voy al Padre, Porque el ego Está ausente del cuerpo Y presente Con la verdad y el amor. El Padre nuestro Es la oración del alma Y no de los sentidos materiales. Enteramente separada De la creencia Y del sueño De la existencia material, Está la vida divina, Que revela La comprensión espiritual Y la conciencia Del señorío Que el hombre tiene Sobre toda la tierra. Esa comprensión Echa fuera el error Y sana a los enfermos. Y con ella Podéis hablar Como quien tiene autoridad. Cuando ores, Entra en tu aposento Y cerrada la puerta, Ora a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público. Así habló Jesús. El aposento Simboliza El santuario Del espíritu Cuya puerta Se cierra Al sentido Pecaminoso Mas deja Entrar A la verdad La vida Y el amor. Cerrada Para el error Está abierta Para la verdad Y viceversa. El Padre en secreto Es invisible Para los sentidos corporales Pero sabe todas las cosas Y recompensa Según los móviles No según Las palabras Para entrar en el corazón De la oración La puerta De los sentidos Cerrados Tiene que estar Cerrada Los labios Los labios Tienen que enmudecer Y el materialismo Callar Para que el hombre Pueda tener audiencia Con el espíritu El principio divino O sea El amor Que destruye Todo error Para orar Como se debe Hay que entrar En el aposento Y cerrar la puerta Tenemos que cerrar Los labios Y silenciar Los sentidos Materiales En el santuario Tranquilo De aspiraciones Sinceras Tenemos que Negar el pecado Y afirmar Que Dios Es todo Tenemos que Resolvernos A tomar La cruz Y con sincero Corazón Salir a Trabajar Y velar Por la sabiduría La verdad Y el amor Tenemos que orar Sin cesar Tal oración Es respondida En la proporción En que llevemos Nuestros deseos A la práctica El mandato Del maestro Es que oremos En secreto Y dejemos Que Nuestra vida Atestigüe Nuestra sinceridad Los cristianos Se regocijan En belleza Y abundancia Secretas Ocultas Al mundo Pero conocidas De Dios El olvido De sí mismo La pureza Y el afecto Son oraciones Constantes La práctica Y no la profesión La comprensión Y no la creencia Alcanzan El oído Y la diestra De la omnipotencia Y ciertamente Hacen descender Bendiciones Infinitas Una gran renuncia De cosas Materiales Tiene que preceder A esta avanzada Comprensión Espiritual La oración Más elevada No es simplemente Una oración De fe Es demostración Tal oración Sana la enfermedad Y debe destruir El pecado Y la muerte Nuestro maestro Enseñó A sus discípulos Una sola Y breve oración El Padre nuestro Que llamamos En su honor La oración Del Señor Nuestro maestro Dijo Vosotros Pues Oraréis Así Y luego Dio Esa oración Que abarca Todas las necesidades Humanas Permítaseme Dar aquí Lo que considero Que es el sentido Espiritual Del Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Nuestro Padre Madre Dios Del todo Armonioso Santificado Sea tu nombre Único Adorable Venga tu reino Venga tu reino Tu reino Tu reino ha venido Tú estás Siempre presente Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Capacítanos para saber que Como en el cielo Así también en la tierra Dios es Omnipotente Supremo El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Danos gracia Para hoy Alimenta Los afectos Hambrientos Y perdónanos Nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores Y el amor Se refleja En amor Y no nos metas En tentación Más líbranos Del mal Y Dios No nos mete En tentación Sino que nos Libra del pecado La enfermedad Y la muerte Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos Los siglos Porque Dios Es infinito Todo poder Todo vida Verdad Amor Está por encima De todo Y es Todo Los deberes diarios Por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro De la iglesia Orar diariamente Venga tu reino Haz que el reino De la verdad La vida Y el amor Y el amor Divinos Se establezcan en mí Y quita de mí Todo pecado Y que tu palabra Fecunde los afectos De toda la humanidad Y la gobierne Una regla Para móviles Y actos Ni la animosidad Ni la animosidad Ni el mero afecto Personal Deben impulsar Los móviles O actos De los miembros De la iglesia Madre En la ciencia Solo el amor divino Gobierna al hombre Y el científico Cristiano Refleja la dulce amenidad Del amor Al reprender el pecado Al expresar Verdadera confraternidad Caridad Y perdón Los miembros De esta iglesia Deben velar Y orar Diariamente Para ser liberados De todo mal De profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O ser Influidos Erróneamente Alerta Al deber Será deber De todo miembro De esta iglesia Defenderse A diario De toda su gestión Mental Agresiva Y no dejarse Inducir A olvido O negligencia En cuanto A su deber Para con Dios Para con su guía Y para con la humanidad Por sus obras Será juzgado Y justificado O condenado Prestar atención Para los científicos Cristianos Ver ciencia y salud Página 442 Renglón 30 Y prestarle Atención diaria A ello Científicos Cristianos Sed una ley Para con vosotros Mismos Que la mala Práctica mental No puede dañaros Ni dormidos Ni despiertos No puede dañaros No puede dañaros No puede dañaros